...y habilidades de sus jinetes, así como la confesa de un trompeta que interpreta todo el galopo en las grandes notas de toque y ataque. Roma, simulando los carros de guerra utilizados por los valladores en combate, realizando con cuatro caballos y tres jinetes. Dragona, guíos en forma de pirámide, dos jinetes se ejecutan con destreza, dos verticales a los costados y el jirete de arriba estira los brazos. La tradición mexicana con etapas prehispánicas de la historia de México. Aquí se van a resaltar las principales civilizaciones prehispánicas, como fue la Olmeca, la Toteca, la Totehuacana y por último la Azteca. Escuchamos el sonido del caracol, instrumento de viento prehispánico que hace referencia a los cuatro puntos cardinales. Antiguamente con esto se iniciaban las ceremonias y rituales en Mesoamérica. Lo hace sonar en cuatro ocasiones, dirigiéndose hacia cada uno de los puntos cardinales. Ahí ya inicia el desplazamiento de las diferentes civilizaciones que predominaron aquí en México, con vestimenta de la época, en diferentes actores. Nuestra historia. Como patria, hace cientos de años en mi territorio vi nacer importantes civilizaciones, como la Olmeca, la Maya, la Teotihuacana y la Tolteca. Culturas que perfeccionaron los conocimientos en astronomía, matemáticas y arquitectura y que transformaron mi entorno. Aquí también habitaron los mexicanos. Para terminar gran parte de mis tierras, juntadores de la ciudad de México, Tenochtitlán, de la que en tanto dura el mundo, no acabará, no terminará su gloria y fama. Fui testigo del arribo de aquellos hombres blancos y barbados que acompañaron a Hernán Cortés para conquistar territorios para el Imperio Español. Gran impacto fue verlos montados en aquellos caballos que por primera vez tocaban mi suelo, a tal grado que mis hijos pensaron que hombre y bestia conformaban una sola criatura. El encuentro de estos hombres y mi pueblo provocó un choque cultural, decidiendo y cambiando la ruta de mi destino en el campo de batalla. México, Tenochtitlán, fue conquistada por los españoles, lo que marcó el origen de nuestra sociedad. Después de ese acontecimiento, el mundo me conoció como la Nueva España y en mí se desarrollaron actividades como la minería y la agricultura. Provocó la huelga de los mineros en Cananea, en Sonora, donde la represión... Compuesta por un binomio portando nuestra enseña nacional. Descubierta. Con esta suerte, ...para cubrirse de las listas y flechas del enemigo. Refleja el equilibrio del jinete y docilidad del caballo al soportar el peso por un costado. ¡Vamos! Caballo, apoyado en su pierna izquierda, haciendo valer con esto su determinación, arrojo y valentía. Los dorados de Villa, durante la Revolución Mexicana, con esta suerte, simulaban la muerte para engañar a sus enemigos. Y dos jinetes. Un jinete se monta sobre los hombros del que lleva el control del caballo. El otro abre los brazos y realiza la vista a la derecha, aportando nuestra enseña nacional. A todo galope, los jinetes de base sostienen al tercer jinete en sus hombros, simulando volar entre los caballos. El jinete sostiene las riendas y con la derecha sostiene un sable, realizando el saludo. Vertical. Dos milomios unidos sostienen entre ellos a un tercer jinete, que apoyado en las espaldas de estos celebra sus brazos, extendiendo su cuerpo hacia arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calavera! Estas dos jinetes de base realizan una caída de la muerte. Y el otro se mantiene parado sobre las monturas de los caballos, sujetando en la mano las riendas y con la otra un sable que hace el saludo. Roma. Simulando los carros de guerra utilizados por los nadadores en combate, realizando con cuatro caballos y tres jinetes. Dragona. Pirámide de tres caballos con trompeta. Esta suerte reafirma el atrevimiento. Destreza y habilidad de sus jinetes, así como la confesa de un trompeta que interpreta todo el galope en las grandes notas del toque de ataque. Pirámide con seis caballos. Compuesta de catorce jinetes y seis caballos. Realizan con perfecto equilibrio el ejercicio, conformando tres niveles sobre los caballos en forma de pirámide. Dos jinetes se ejecutan con destreza, dos verticales a los costados. Y el jinete de arriba estira los brazos a los dados al mismo tiempo que efectúa la vista a la derecha. ¡Vamos! 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 montado y de honores del primer cuerpo de ejército. Con elegancia, al mando del agrupamiento montado, desfila el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jorge Antonio Olivera Orozco, acompañado de su grupo de comando. Se presenta en el festejo del inicio de la Revolución Mexicana, el agrupamiento de mujeres al mando de la Teniente Coronel Elba Cortés Hernández, integrando por el personal femenino de las diversas dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Creadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua. Las amazonas que el día de hoy cabalgan frente a su pueblo dan muestra del adiestramiento intensivo y de sus habilidades al montar caballos como parte de sus labores. Las realizan a la par del resto de quienes integran unidades montadas. Portan 40 banderas de Gaza, el uniforme de campaña de desierto pixelado, con sombrero de media ala y chaparrera. del體 de Gaza, lo mandan 28 banderas, en la par del resto de personas de Liz ¿quiénsos villan? Les